¿Qué onda? ¿Cómo andan mis tres seguidores? Pues bueno, después de mi entrevista fallida con la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, hoy traje más invitados. Ya si uno no quiere contestar, tengo a los otros. Así que espero que esta entrevista salga mejor que la anterior. En primer lugar, me gustaría preguntarle al presidente, ¿cómo vamos en materia económica? Ya somos autosuficientes, es decir, no vamos a comparar. No le entiendo. Habla de autosuficiencia, pero también habla de que ya no nos da alcanza para comprar. O sea, ¿somos tan autosuficientes que nos vamos a consumir a nosotros mismos? No, mejor continúo con el siguiente invitado. Señor Peña Nieto, ¿usted qué opina de lo que dice el presidente? ¿Cómo le ha ido a usted con la inflación? ¿Cómo se relaciona la cáncer? Es cierto, se mueve que usted no sabe ese tipo de datos. Como tampoco supo controlar la violencia agresiva en el gobierno que le precedió. No, no se trata de una violencia que haya generado mi gobierno. Solo a mí se me ocurrió otra vez a estos invitados. Que alguien me diga qué han hecho todos esos expresidentes. Somos gente que trabajó y continúa trabajando por México. No manches, esa no te la cree ni tu mamá, Fox. ¿Todos los políticos son así de mentirosos? ¿Y el que no pueda creer eso que no se meta? ¿Saben qué? Ya me harté de ustedes. Se cancela la entrevista. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Día que tiene razón, pero apenas inició un ciclo escolar y la neta no quiero problemas. Como ya vi que todos están bien deschavetados, mejor me...